No es un secreto para nadie que en toda la historia universal, los hombres han tenido casi todo el protagonismo, dirigiendo grandes batallas, descubriendo y conquistando territorios, fundando imperios, legislando naciones, trayendo grandes avances en las artes y en las ciencias, y básicamente definiendo el rumbo de la historia a dedo, mientras de que las mujeres, han tenido un papel no menos importante en la historia, pero si uno mas secundario en cuanto al liderazgo de naciones se refiere, esto puede ser por múltiples factores, que dependen de que sociedades o civilizaciones hablemos, sin embargo este no ha sido el 100% de los casos, en la historia, han habido mujeres que de alguna forma u otra, lograron llegar a lo mas alto y convertirse en jefas de estado, y no cualquiera jefa de estado, sino una que dejo una gran huella, en la historia de su pais en particular, y en la historia universal en general, es por ello que hoy te hablare, de algunas de las mejores y mas importantes jefas de estado, de la historia. Zenobia de Palmira, Zenobia fue una mujer que nacio en el año 240, en la ciudad de Palmira, Siria, en el reino de Palmira dependiente del imperio romano, durante su juventud aprendio la casa y hablar en varias lenguas, como el arameo, el griego, el latin, entre otros, en el año 255, Zenobia se casó con el rey de Palmira, Septimio de Nato, y unos años mas adelante, en el 266, le dio un hijo que recibió el nombre de Babalato, sin embargo, un año después su esposo es asesinado, a la muerte de su esposo, su hijo era demasiado joven para asumir como rey, por lo que ese año Zenobia asume como reina regente del reino de Palmira, en ese momento el imperio romano pasaba por una fuerte crisis política, conocida como la crisis del siglo III, por lo que Zenobia aprovechó esto, para separar Palmira de Roma, y fundar su propio imperio, el imperio de Palmira, en el año 267, Zenobia fortificó y levantó nuevas obras en la ciudad de Palmira, reafirmando la posesión de la ciudad como un importante centro comercial, levantó estatuas de ella y de su difunto esposo, y fomento la tolerancia religiosa y el nacionalismo palmirense, en el año 269, dirigió expediciones militares a Levante, Anatolia y Egipto, conquistando estos territorios y anexándolos a su imperio, sin embargo, esto no duró mucho tiempo, en el año 272, el emperador romano Aureliano, emprendió una ambiciosa campaña militar, donde le propinó duras derrotas a las tropas palmirenses, reconquistando todos los territorios y sitiando la ciudad de Palmira, que un año después cayó ante los romanos, sin embargo, Aureliano, impresionado por el desempeño de Zenobia, la perdonó y le permitió vivir en una villa en la ciudad de Tívoli, Italia, gobernando así durante 5 años. Isabel de Castilla Isabel de Castilla, también conocida como Isabel la Católica, fue una mujer que nació en el año 1451, en la localidad de Madrigal de las Altas Torres, en la Corona de Castilla. Fue la segunda hija de Juan II de Castilla, y al principio de su vida no tuvo mucha importancia en la política castellana, ya que el heredero del trono era su hermano Enrique, quien más adelante se convirtió en Rey de Castilla, pero tras la muerte de este, en la Corona de Castilla ocurrió una guerra civil, donde la esposa de Enrique, Juana de Castilla, e Isabel de Castilla, se pelearon por la sucesión del trono castellano, este conflicto terminó con una decisiva victoria de Isabel, quien junto con su esposo Fernando II de Aragón, asumió el liderazgo del reino en 1474, durante su reinado, se centralizó la nación quitándole poder a los nobles, se introdujeron reformas económicas para pagar deudas que se habían heredado de reinados anteriores, se derrotó finalmente al Reino de Granada en 1492, poniendo fin a más de 700 años de guerra, y acabando finalmente con el dominio musulmán en la península ibérica, también se llevaron a cabo otras victoriosas campañas militares, contra Francia y el Imperio Otomano en Italia, se firmó el Edicto de Granada ese año en 1492, donde los judíos fueron expulsados de España, en un intento por unificar la península ibérica bajo el cristianismo, y aún con muchas críticas y opiniones en contra, se le dio financiamiento al explorador genovés Cristóbal Colón, que llevó al descubrimiento de América y la posterior expansión y conquista de estos territorios, sentando así las bases para lo que sería el Imperio Español. Isabel de Castilla murió en 1504 en Valladolid, debido a una grave enfermedad, llegando a gobernar así durante 30 años. Catalina II de Rusia Catalina II de Rusia Sofia Federica Augusta, también conocida como Catalina II de Rusia, o Catalina la Grande, fue una mujer que nació en el año 1729, en Pomerania Occidental, en el Reino de Prusia. Fue una noble alemana que fue comprometida con Pedro de Holstein, el futuro zar o emperador de Rusia, y se casaron en 1745, aunque tuvieron un pésimo matrimonio, principalmente por la inmadurez de su esposo Pedro, quien finalmente asumió como emperador de Rusia en 1762. Sin embargo, debido a su misma inmadurez y poco apego al Imperio Ruso, terminó siendo removido del cargo tan solo unos meses después, y su esposa Catalina II, pasó a gobernar directamente Rusia. Catalina, a diferencia de su esposo, había desarrollado un fuerte apego y aprecio por toda la cultura e historia rusa. Al inicio de su reinado, Rusia era evidentemente una nación mucho más atrasada, económica, tecnológica y culturalmente, que las otras potencias europeas. Catalina II inició un fuerte proceso de occidentalización de Rusia, trayendo a su país grandes avances en la filosofía, en las artes, en la medicina, en la educación, en el ámbito militar y en la política. Le hizo frente a varios alzamientos en su contra, descentralizó el Imperio Ruso, fomento la inmigración de alemanes étnicos que posteriormente fueron rusificados, derrotó en dos ocasiones al Imperio Otomano, obligándolos a reconocer la supremacia rusa, en la península de Crimea, Ucrania y en el norte del caucaso, y negocio con Austria y Prusia el reparto de Polonia, obteniendo grandes porciones de territorio para su imperio. Al final de su reinado, el Imperio Ruso se vea convertida en una autentica potencia, capaz de competir con los demás Imperios Europeos. Catalina II murió en 1796, debido a un derrame cerebral, llegando a gobernar así durante 34 años. Carlota de México Carlota de México María Carlota Amelia Augusta, Carlota de Sajoniaco, Burgogota o Carlota de México, fue una mujer que nació en el año 1840, en Bruselas, Bélgica. Hija de Leopoldo I de Bélgica, durante su juventud recibió una buena educación, al mismo nivel que sus hermanos los herederos de Bélgica, a pesar de ser mujer. En 1857, Carlota se casó con Maximiliano de Habsburgo, el hermano menor del emperador de Austria. En ese tiempo los Estados Unidos estaban creciendo como nunca, y las potencias europeas se dieron cuenta del monstruo bélico y económico en que se estaba convirtiendo este país. Por lo que Francia, aprovechando un momento de debilidad de los Estados Unidos en 1861, invadió a México y estableció el Imperio Mexicano. En un intento por fortalecer a este país, hacerle contrapeso a los Estados Unidos y acabar con la supremacía de este. Francia le ofreció la corona mexicana a Maximiliano y este aceptó, y finalmente en 1864, él y su esposa fueron coronados en la ciudad de México. Debido a que en muchas ocasiones Maximiliano emprendió viajes por todo México, Carlota asumió la regencia del Imperio en muchas ocasiones, y gobernó directamente el país. Convirtiéndose así en la primera mujer gobernante de México. Esta mujer estaba mucho más preparada en cuanto a conocimientos que su marido para liderar la nación, por lo que muy comúnmente ella aconsejaba a Maximiliano en las decisiones del Imperio. Durante su corto reinado, Carlota desarrolló un fuerte apego hacia México y su cultura. Abolió la tortura, limitó las horas laborales y restringió el trabajo infantil. Introdujo nuevas tecnologías al país, como el ferrocarril, el telégrafo, el transporte a vapor, abrió guarderías para niños y asilos para ancianos, gastó mucho dinero en obras de caridad, entre otros. En 1867, Francia retiro sus tropas de México, dejando a Maximiliano solo, y mientras Carlota buscaba apoyo de otros países en Europa, su esposo fue capturado y fusilado. A partir de ese momento, la salud mental de Carlota se deterioró muchísimo, pasando el resto de su vida en aislamiento sumida a la locura. Carlota murió en Mace, Belgica, debido a neumonia, llegando a gobernar así durante 3 años. Margaret Thatcher Margaret Hilda Roberts, Margaret Thatcher o la Dama de Hierro, fue una mujer que nació en 1925 en Grand Ham, Inglaterra, en el Reino Unido. Proveniente de una familia de comerciantes de clase media, desde temprana edad mostró interés por el conservadurismo, llegando a ocupar algunos puestos importantes en su universidad. En 1959, Margaret entró en el Parlamento Británico por el Partido Conservador, en los años siguientes llegó a ser Ministra de Educación, lideresa de la muy leal oposición británica y lideresa del Partido Conservador, hasta que en 1979, finalmente fue elegida como primera ministra del Reino Unido, siendo la primera mujer en la historia de este país en ocupar dicho cargo. Al momento de asumir como primera ministra, el Reino Unido se hallaba en una difícil situación económica. Durante su administración, introdujo reformas económicas de corte liberal, bajando impuestos, quitando regulaciones y privatizando masivamente empresas. Todas estas medidas económicas, trajeron un obvio recorte a todas las ayudas sociales y al asistencialismo, creando un malestar social y descontento con el gobierno de Thatcher. Pero esto cambió en 1982, cuando Argentina, bajo una dictadura militar, invade las Islas Malvinas, y Margaret Thatcher reprime con total dureza la invasión argentina, en la conocida Guerra de las Malvinas. Esto desató un fuerte sentimiento patriótico en el Reino Unido, y reavivó la popularidad de Thatcher. A partir de este momento, las reformas económicas de Thatcher empezaron a dar frutos, poniendo los indicadores británicos en verde después de mucho tiempo. Sin embargo, también redujo el poder de los sindicatos, combatió al grupo terrorista IRA, y se mostró totalmente escéptica ante la idea de la Unión Europea. Al final de su mandato, terminó por meter reformas económicas contrarias a lo que en un principio prometió, subiéndole impuestos a las familias, lo que le costó mucha pérdida de apoyo. Finalmente, en 1990, Margaret Thatcher dimitió de su cargo como primera ministra, llegando a gobernar así durante 11 años. Estas fueron tan solo algunas, de las mujeres que mostraron una gran habilidad de dominancia y liderazgo, rasgos que tradicionalmente son característicos de los hombres al momento de asumir el control de una nación. Por supuesto que no son todas, hay muchas más, si tu personalmente crees que falto alguna en específico, déjalo en los comentarios para que todos podamos aprender más del tema. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.